Hola a todos, mucha atención. Tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal, Farándula al Día. No te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias. Plan B. Esta sería otra forma con la que Jonier quería eliminar a su hermano Mauricio. Tras las interceptaciones del celular de Jonier Leal, la Fiscalía encontró que otra opción para acabar con la vida de Mauricio Leal habría consistido en la intoxicación por medicamentos. Según conoció el diario El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación optó por interceptar el celular de Jonier Leal, con el fin de aclarar en tiempo récord el homicidio del estilista Mauricio Leal y su madre Marlenia Hernández. Allí encontraron una conversación que dio indicios de que sería el responsable del hecho tras preguntar a sus allegados que, si en caso de ser capturado, heredaría la fortuna de su hermano, que ronda los 5 mil millones de pesos. Otra conversación hizo plantear a los investigadores un plan alternativo para eliminar a Mauricio para fortalecer la falsa hipótesis de que se trató realmente de un autoataque. Es decir, Jonier buscó inicialmente eliminar a su mamá con un objeto que fue introducido de forma violenta, ya que atravesó desde su abdomen hasta su columna. Luego quería eliminar a su hermano y hacer creer que fue un suicidio, mientras que el de su mamá se viera como un homicidio. En dicha interceptación se encontró que la idea era deshacerse de Mauricio con una intoxicación por medicamento. Los médicos forenses encontraron que el estilista ingirió nueve pastillas de sopiclona de 7,5 mg, fármaco que usaba para dormir. Jonier habría aprovechado el adormecimiento y aturdimiento de su hermano para obligarlo a escribir la carta de decidió que fue encontrada en su cama. Además, para mover el cuerpo de Marleni y limpiar la escena del crimen. El Tiempo consultó al toxicólogo Ublie Gómez, cuenta que dicho medicamento, de venta libre, está siendo usado por delincuentes para casos de abuso-robos. Los efectos secundarios de la sopiclona no fueron suficientes para acabar con la vida de Mauricio Leal, a pesar de su contextura delgada y baja estatura, por lo que Jonier optó por atacarlo con el mismo objeto que usó con su madre. No olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte, activar la campanita para no perderte de ningún video. Un fuerte abrazo.